Gracias por informarse las 24 horas del día a través de Artículo66.com. Les saluda Álvaro Navarro. El dictador Daniel Ortega presentó ante los chinos comunistas una nueva ruta para la construcción de su delirante canal interoceánico. Esta nueva franja que Ortega ha intentado vender desde hace más de 10 años ahora iniciaría en el puerto de Bluefields, en el Caribe de Nicaragua, y pasará por Celaya Central, Chontales, atravesaría el lago de Managua o Solotlán y luego lo enrumbaría hacia el puerto de Corinto en el Océano Pacífico. El tirano nicaragüense participó la noche de este lunes 18 de noviembre en la inauguración de lo que llamaron 12ª Cumbre Empresarial China-Latinoamericana y del Caribe, que se celebró en el Centro de Convenciones Olof Palme de Managua. El tirano nicaragüense, obsesionado con la obra que ya fracasó con el chino Guanyin, que resultó ser un embaucador en quiebra, esta vez presentó una ruta de 445 kilómetros. La nueva línea canalera presentada por Ortega siempre nace en el puerto de Bluefields y termina en el puerto Corinto, pero dividida en cuatro segmentos. El primer segmento, según dijo, será llamado segmento Caribe, que nace en el propio puerto Bluefields, se extiende por 68 kilómetros y llega hasta un lago artificial llamado Lago Escondido, donde según el proyecto del tirano se construiría la esclusa El Escondido. Luego dibujó el segmento central de 252 kilómetros que atravesaría los bosques húmedos tropicales de El Rama, Nueva Guinea y sale a las sierras de Chontale, pasa por el departamento de Boaco en terrenos próximos al lago de Nicaragua o Cozibolca, pero sin adentrarse en la más importante reserva de agua dulce del país y se redirige hacia Managua, justo en el municipio de San Francisco Libre. El tercer tramo es el llamado segmento Solotlán de 55 kilómetros, que inicia en San Francisco Libre, entrando a las aguas del lago de Managua y saliendo por el municipio de Lapacentro, que es donde nacería el último tramo llamado segmento pacífico de 70 kilómetros, el que se extendería desde ahí hacia el puerto de Corinto, donde se construiría una esclusa llamada La Fuente para tocar el océano pacífico. Ortega intenta conquistar a los chinos para que le financien ese proyecto fantasioso, pero otra vez se lanza a vender ilusiones sin presentar un estudio de factibilidad ni de impacto ambiental. Tampoco sabe el costo de la obra y menos le importan las repercusiones que tendrían sobre la gente que vive en esta nueva ruta.